¡Muy buenas amigos y amigas deportistas! ¿Quieres ver el entrenamiento que he hecho, rutina full body, hoy en el gimnasio? ¡Genial! ¡Vamos a ello! Antes que nada, quiero ponerte muy rápidamente en contexto. Últimamente he estado entrenando dos sesiones a la semana de gimnasio y algunas semanas que puedo hacer una tercera sesión, hago una tercera sesión. Cuando hago dos, una de las sesiones trabajo más en rangos de fuerza, que sería más o menos entre una y seis repeticiones, y otro día, la segunda sesión de la semana, trabajo en rangos de hipertrofia, que sería entre seis y doce repeticiones aproximadamente. Hoy he trabajado entre seis y doce repeticiones. Algunos ejercicios a seis repeticiones, otros a ocho, otros a diez, pero me he movido en ese rango. El otro día trabajé en rangos de fuerza y la rutina es prácticamente igual. Todos los días que hago pesas, hago los mismos ejercicios. Alguna vez, en vez de remo con barra, meto la dominada, pero siempre tiene que haber al menos un ejercicio de pierna, normalmente yo meto dos o tres, un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción. Yo lo que suelo hacer es dos ejercicios de pierna, hoy han sido tres, luego uno o dos ejercicios de empuje, si son dos hago empuje horizontal y empuje vertical, y uno o dos ejercicios de tracción. Puedo hacer tracción vertical y tracción horizontal. Vas a ver los ejercicios de hoy, que han sido la sentadilla, el peso muerto y la subida a banco, como ejercicios de pierna, porque le he querido dar más trabajo a la pierna. De empuje he hecho el press banca y el press militar, y de tracción he hecho únicamente el remo con barra. El próximo día, ¿qué es lo que haré? En vez de dos ejercicios de empuje, haré uno, que será ya sea el press banca o el press militar, seguramente press banca, o flexiones de brazo en el suelo, y haré, en vez de una tracción como hoy, dos ejercicios de tracción, que serán el remo con barra y la dominada. Y así es como trabajo en mi rutina. Un día rangos de hipertrofia, como te he dicho, y otros rangos de fuerza, y casi siempre dando bastante trabajo a las piernas, bastante más que al tren superior. Así que ya sabes los ejercicios que he hecho hoy, y vas a verme entrenando. ¡A por ello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque pronto voy a hacer un preguntas y respuestas en directo y daré respuesta a todas las preguntas que me pongáis, al menos a las más votadas. Así que también da me gusta a las preguntas que sean de compañeros tuyos, porque al final somos una gran familia entre todos. Y dale me gusta a las preguntas que más te gusten para que les dé respuesta y deja tu pregunta también en un comentario. Y si te ha gustado este vídeo también compártelo para que se vea que se puede estar fuerte y estar sano siendo vegano. Te deseo un día fantástico y ya sabes, ¡nos vemos entrenando!